Sonda 7.43 a través de la frecuencia naranja, Examatamoros 89.5 En esta ocasión, esta tarde de jueves, hasta el otro lado del estudio Por aquello de sus a la distancia Cris, ¿cómo estás? De un video de Examatamoros Para cómo explicar lo que siempre pasa cuando luchas por lo tuyo y afuera Gente doble cara, gente que dispara y otra que todo lo invento, lo niega Yo no quise escuchar, solo quiero alcanzar pa' decir que todo era tal una hoguera Confié de más en mi plan, se convierte en mi mal y yo mismo sepulté en mi carrera Hoy mi único camino es la redención Me encontré conmigo y me pedí perdón Cristo me encomendó una nueva misión ¡Gracias!